Ellos son la universidad del vallenato. Bailadores, prepárate. Llega por primera vez a las ferias de bailadores, el binomio de oro de América. El binomio de oro de América. Tu mirada se cruzó con la mía. Mis amigos, ¿Qué tal? Les saludamos Israel Romero. Israel David Romero y somos el binomio de oro de América. Y queremos invitarlos el treinta de julio a la gran fiesta de bailadores. Ahí estaremos con lo mejor del repertorio del binomio de oro de América. La universidad de lo llenado. El binomio de oro de América. Junto a ellos, el son sureño. El son sureño. La máquina, hijos originales de Venezuela. Con el astro de la raspa canilla. Bailadores. La granja se prepara para recibir a la universidad del vallenato. El binomio de oro de América. Sábado treinta de julio. Compra tu entrada ya en Movistar Bailadores. Sonido profesional. Reservaciones al cero cuatro veinticuatro. Siete ochenta y uno siete cinco treinta y cinco. Cero cuatro catorce. Siete cuatro siete quince ochenta y tres. Y cero cuatro doce. Uno cero dos cinco cuatro dieciséis. El binomio de oro de América. Por primera vez en las ferias de bailadores. Un evento irrepetible.